Música Me dijo que yo era su amor Y que no salía el sol si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tiernas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Música Le dije cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mí Pedía que se quedara Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y me hicieron sufrir Me dije mentiras Me dije mentiras Tontas mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras Le dije mentiras Me dijo mentiras Tiernas mentiras